La vaca sola se quedó sola con su cabeza y con su cola y tiene todo en soledad porque es feliz y está en paz No la molestan los terneritos, estar sola sin su torito La vaca sola se quedó sola con su cabeza y con su cola y tiene todo en soledad porque es feliz y está en paz suェola se rie, por nada llora, ni dice muh 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 mi amor en la cola La vaca sola se quedó sola con su cabeza y con su cola Y tiene todo en soledad porque es feliz y está en paz La vaca sola se quedó sola con su cabeza y con su cola Y tiene todo en soledad porque es feliz y está en paz La vaca sola es feliz